¡Se prepara Zurdo vs Narváez! ¡Suscríbete al canal! La verdad me irrita, hablas de rata, esta señorita, ya no robes tanto que te mato yo ahorita Claro que ahorita simplemente en la pista, es novato y no va todavía donde este alquimista Espérate mi hermano que esta si va a liricar, sabes que no tienes lo de la nueva escuela y te va mal Ah, que te va mal, no dice la verdad, dice novato, pero este no me da una novedad Dios mío, es la verdad, lo que tú dices ya muchos aprendices lo dicen en este rap Ah, tanto tonto y con pinta de que rapea, yo ni me aguanto tanta tinta y tanto tonto que copea Espérate mi hermano, tú dices que es escrita y te duele que ya no tenga las mismas putas visitas Ah, las mismas visitas de visita, estás hablando, hablando de temas de otro, estás investigando Qué triste, claro, de lo que está pasando, hablas de visita porque un like tú es que me estás dando Claro, hermano, y ya con trabajo, te dejen un like, nada, una manito abajo Espérate mi hermano, con una patada te desplomo, zurdo es mejor que conmigo, no te desplomo Que me desplomo, dice este, Dios mío, la verdad ves, pero no me moleste Pana, usted porque me señala, no hables de plomo, que en el ritmo sí te dan bala ¿Estamos claros? Familia, me ayudan a la punta ahí, tres, dos, uno Hay una réplica Muchachos, la temática para esta batalla es freestyle de Cali Ok, trancha zurdo Ahí Sube, sube, mal arriba , mal arriba Hey, fuistate cali, hoy me siento contento, la verdad que hoy en día se hagan tantos eventos Porque sí que se hagan tantos eventos Donde estabas tú cuando estaba bien el movimiento Espérate perra que estaba estudiando lo que tú no hacías Por eso es que te lo explico en el momento No hagas primero que es que llegó la nueva escuela Por eso es que fácilmente yo te dejo tu talento Yo sé que eres vieja escuela Pero sabes que hoy tu historia se acaba Caba un hoyo que después de esta tu historia se acaba Y esto se graba Esto se graba Pero este perro degrada ¿Qué mierda dices? Surto no acaba Los aprendices Que me tiraban No hagas que flote el volcán Que te caiga lao Que caiga la lava lavando los dientes Cada que lo hago este va ardiente Simplemente lava que la bate y cueva La tengo al frente Vente Después de esta simplemente suba Sabes que no eres porque está parado El pelo a su lado Pero surto en el freestyle de Cali Se queda estancado ¿Quedo estancado? Yo estoy aquí Estoy en la batalla También fui aprendiz El movimiento Lo llevo así Me siento feliz Cambio yo el tiempo Del cielo gris Del cielo gris Espérate hermano Que yo te detono No hables de tiempo Que fácilmente Narva Él viene acompañado de cronos Después de esta simplemente Ya vas que te quedaste estancado No hables de tiempo Que cojo el freestyle de Cali Las agujas Y te haces al enterrado Mira que yo voy a ser Otro que sea nivel Este quiere ganar Pero no va a poder Salve es como te lo digo Amigo en el destino Hablan de raza En freestyle yo les barrio el camino Después de esta se pasó O sea que no tiene confianza Después de esta sabe que te va duro Porque sabe que de verdad Esta no vas a tener la chanza Chanza Que después de esta simplemente No noto con confianza De los tiempos de Balleste Pongamos a Balleste y a surto Perra se nota la balanza Tres, dos, uno Familia Quien gana Quien gana muchacho ¡Réplica! ¡Réplica para el surdo! ¡Bien! 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 ¡Vamos familia Mayona la cuenta de tres! ¡Réplica! 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 ¡Ocho por ocho! Tres entradas. ¿Claros? ¿Vamos claros? ¿What is theigmatic? ¿Cómo estoy 경овillo? ¡Tres, dos, uno, tiempo! Viste, perraque, la verdad es que está bien corto, cuando empezamos a hablar de la improvisación. Yo sé que tú eres vieja escuela, pero qué pasa llegó la nueva generación. Así que llegó la época que tú esperabas cada vez que todo te pasaba Debiste aprovechar tu tiempo cuando lo tenías Pero viste que no hiciste nada Camarada, ¿qué te pasa? Dejase así la cruzada Que después de esta te cojo de aza Hasta porque este avión llegó de volada Sabes que te mato y simplemente esta sí que va de atrapada Te mato y cojo a zurdo fácilmente de carnada Ey, zurdo de carnada, pero guardme me protesta No hables de carnada, que nunca has ido a la pesca Ay, Dios mío, no sé qué les pasó Si yo puedo ser leyenda como Casey Hoy a lo mejor vine a cambiar El mundo de estos tontos que ni siquiera lo saben rimar Hablan del tiempo Cuando empiece yo a rapear ¿Dónde estaban? Mirando mi video y dándole like Wow, qué flow que se encasquilla Espérate hermano que después de esta fácil me te va en la gravilla Yo sí que tengo técnicas, no tengo muletilla Eso con la huaracha, con tus propias costillas Como que responda, esperaba con gravedad Pa' que vea que no vende libreta y con sinceridad Me hablaste de que hicido esperate hermano que Te parto en varias partes, pues esa es mi cualidad Ah, es tu calidad y yo lo sé pero yo empiezo Mira que puedo rapearlo tan solo yo le muestro este proceso Si ves que lo haces, rima improvisada Toca la guitarra pero como la quinta cuerda ya está arrancada Mira que zurdo, te lo respondí instantemente Porque yo sigo rapeando ante la gente Tú me decías que sean más conscientes Yo ya dejé de hablar de la gente Veo que te cuesta mucho tirándole el tiempo Por eso fácilmente es que te inicio a tu trabajo Cada que lo hago simplemente yo te explico Para que te listo que te toco la quinta entonces me bajo Después de esta simplemente hermano Espera que te va a encajar Si me quedas sin guitarra la cuerda Pues toco un tabor y da el beat bass Espérate hermano, qué más te digo A ver rebusquemos Que este man la verdad es que después de esta es mejor que todo Y todos lo saquemos Espérate hermano, borro tu sonrisa Vendrá hacia el filtro pero tercer puesto como tu camisa Eso ya lo tiraron, esperamos, no que yo termino Si ves como lo hace por esos zurdos en esta batalla yo le rimo Tercer puesto, ya lo dijeron Sería repetido como lo hicieron Siempre lo hace de otra manera, mira que también puedo hacerlo Solo que a mí no me gusta para que pase la gente convencerlo Porque si muevo la lengua y estoy rápido, ya puedo yo ganar Mejor lo hago lento, así agonizo el final ¡Bien! Mira, regalemosle una buena fuerte ¡Uuuh! ¡A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno ¡Rasa nurdo! ctrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Rasa shrinking! ¡Gracias!